El gozo y la alegría Se abrirán el corazón Bienvenido seas Francisco del amor Trae su mensaje de esperanza En medio de muchas adversidades Eres tú la voz ferviente de Cristo el Señor El Perú te espera con mucha ilusión Un canto de paz, un canto de amor Juntos por el Perú Un canto de paz, un canto de amor Juntos por el Perú Unido por la esperanza Francisco, amigos que Camina con todos los pueblos del Perú Juntos como hermanos un solo corazón Eres tú Francisco el peregrino El papá de los pobres y afligidos De la juventud que comienza a despertar Y que con alegría sirven al Señor Un canto de paz, un canto de amor Unido por la esperanza Francisco, amigos que Camina con todos los pueblos del Perú Juntos como hermanos un solo corazón Cumplidos por la esperanza Francisco, guíanos Por un camino de paz y libertad Bendice a nuestros pueblos Que nos confirma nuestra fe Unidos por la esperanza Francisco, amigos que Juntos como hermanos un solo corazón Juntos como hermanos un solo corazón Unidos por la esperanza Francisco, amigo que Camina con todos los pueblos del Perú Juntos como hermanos un solo corazón unidos por la esperanza, Francisco guíanos por un camino de paz y libertad, bendice a nuestros pueblos, confirma nuestra fe. Francisco, bendice al Perú, llénanos de fe, de mucha fe, unidos por la esperanza.